Amiga, amigo inversionista, el día de hoy tengo una súper noticia para ti. Acabamos de lanzar la tercera etapa de nuestro desarrollo Cayo Coco. Y lo mejor es que tenemos unas ubicaciones espectaculares. Así que quédate porque te voy a platicar todo sobre Cayo Coco. Y bueno, chicas y chicos, amigos inversionistas, ¿por qué es buen momento de invertir en este desarrollo? Y porque es muy buen momento de invertir en la etapa 3, tenemos terrenos que se encuentran justo atrás de los terrenos que están frente a la laguna. Los terrenos frente a la laguna se terminaron en 2 horas. O sea, eso fue que así salieron a la venta y en 2 horas desaparecieron todos. Pero tenemos todavía terrenos atrás de los que están frente a la laguna. Y para mí son los mejores ubicados. ¿Por qué? Porque los que compraron frente a la laguna, sus terrenos son de más de 240 metros cuadrados. Entonces, ellos lo más probable es que solamente construyan 2 pisos, ya que no van a tener nada que les impida la vista hacia la laguna. No es necesario que hagan 3 pisos porque con 2 van a tener una vista espectacular. Así que el beneficio de los terrenos que están atrás, de los que están frente a la laguna, bueno, pues ustedes sí van a poder construir 2 pisos y el rooftop. Y ese rooftop va a tener una vista espectacular hacia nuestra laguna rosa, que siempre está llena de flamingos. Así que por eso les digo que es buen momento de que inviertan. Solamente tienen que apartar con 5 mil pesos. Los terrenos de 160 metros cuadrados están en 664 mil pesos en nuestra tercera etapa. Solamente tienes que dar el 10% de enganche, que te lo podemos diferir hasta en 2 pagos. Y tenemos 72 meses sin intereses. Así que es muy, muy, muy buena la ubicación para el precio que estamos ofreciendo en nuestra tercera etapa. Y tomen nota, por favor, porque cuando llevemos más o menos la venta de la mitad de nuestra tercera etapa, vamos a incrementar el precio de los lotes, pero sí va a tener un incremento bastante, bastante alto. Entonces, ahorita es muy buen momento para que ustedes inviertan. Esta tercera etapa se va a entregar en diciembre del 2028. Ya vendimos la primera etapa. Etapa está 100% vendida. En la segunda etapa nos quedan, si acaso, 10 a 15 lotes. Aquí tenemos precio de 608 mil pesos en nuestra segunda etapa. Así que la verdad es que está bastante accesible el precio, porque recuerden que estamos ubicados a solamente 140 metros de la hermosa playa de San Bruno, que no es cualquier playa. Aquí sí tenemos un color excepcional, además de que hay mucha arena para que ustedes puedan disfrutar un día en la hermosa playa. Y cabe mencionar también que donde estamos ubicados, tenemos varios beach club que están de primer nivel para que ustedes puedan asistir con sus amigos o sus familiares a cualquiera de estos beach club que tenemos a solamente 300 metros. Así que si tú acabas de ver este video y no sabes qué es Cayo Coco, quédate porque hoy te voy a platicar qué es Cayo Coco y porque es una excelente inversión en este momento en Yucatán y por qué sí o sí tendrías que invertir aquí si es que estás buscando un terreno donde poner tu dinero a trabajar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Cayo Coco está ubicado en el kilómetro 32 de San Bruno. Aquí tenemos la ventaja de que tenemos una laguna rosada que está hermosa y llena siempre de flamingos. Y esta laguna se formó porque para construir la Marina Quinú, que nos queda solamente 4 kilómetros, abrieron un espacio del mar para que llenara la marina y pues gracias a eso se formó la laguna. Y la verdad es que esta laguna está impresionantemente bella. Aquí les voy a dejar un videíto que se alcanza a distinguir lo que es la laguna y la máquina Quinú. Aparte de que tenemos un terreno de 30 hectáreas que está fabuloso, lleno de cocales, bueno, pues tenemos acceso a esta exclusiva laguna llamada Laguna Rosa de San Bruno. Cayo Coco va a tener 6 clústeres dentro de lo que es Cayo Coco. Sobre la avenida principal, que también es algo que es muy importante que ustedes sepan, esta avenida principal es la única que existe para llevarnos hasta Progreso o bien hasta Silam del Bravo. Si tú quieres viajar solamente por la costa yucateca, esta es la única avenida que nos lleva de Progreso hasta Silam del Bravo. Así que esta avenida es muy transitada, muy importante. Sí lo vemos como inversión. Además de que esta avenida que estás viendo en el video, lo único que hace es dividirnos de la playa hacia nuestro proyecto donde está la laguna. Por eso es que nos ubicamos a solamente 140 metros de la hermosa playa de San Bruno. Y como les decía que esta avenida solamente nos divide de la playa hacia lo que es nuestro proyecto Cayo Coco. Sobre esta misma avenida vamos a contar con 2 accesos principales, como nos están viendo aquí en pantalla, que van a estar espectaculares y súper nice, que van a ser los accesos que nos van a dar entrada hacia los 6 clústeres que vamos a tener dentro de Cayo Coco. Algo importante es que en cada clúster vamos a contar con una palapa club, como la que están viendo en este video, donde vamos a tener exactamente estos acabados, estos colores. Vamos a tener vegetación endémica de aquí, de lo que es Yucatán. Que bueno, pues la vegetación es algo muy importante que ahorita todos estamos deseando vivir rodeados de la naturaleza y este proyecto te lo va a brindar. Algo también que sin duda llama mucho la atención de este proyecto y el por qué es que ha sido un éxito en nuestras ventas, es que tendremos una casa club en medio de nuestro desarrollo, donde tendremos más de 15 amenidades, como un parque acuático, vamos a contar también con un gym al aire libre, renta de bicicletas, además de renta de kayaks, para que ustedes puedan entrar a la laguna, un área de juegos para niños, una piscina con vista panorámica hacia lo que es la laguna. Vamos a tener también un área de pet park en cada palapa club y también vamos a contar con una área de bar, que va a estar increíble para que ustedes puedan pasar el día con su familia, en la casa club, disfrutar de la piscina, disfrutar de la vista impresionante que tendremos hacia lo que es la hermosa laguna. Algo también padrísimo de este desarrollo es que vamos a tener un mirador, también vamos a contar con un mirador, además de un malecón que se va a extender desde el principio hasta el final de nuestra laguna. Esto es para que imagínense que todas las mañanas salgan a caminar en ese malecón, disfrutando de la hermosa vista que tendremos hacia la hermosa laguna. De verdad que esa laguna es espectacular. Los videos no lo pueden transmitir lo bello que es la laguna, por más que yo lo veo en el video, de verdad que no tiene nada que ver, porque ya cuando estás ahí en vivo, tú puedes apreciar perfectamente bien todos los flamingos que hay ahí. El color de la arena de la laguna es completamente blanco. La verdad es que es una vista impresionante, está preciosa esa laguna. Y bueno, pues ya nada más cruzas la calle y tenemos la playa, ¿no? Además de todos los beach club impresionantes que tenemos. Algo que cabe mencionar es que también a 4 kilómetros, como les decía, tenemos Marina Quinú y ahí pueden pasar un día espectacular. Aquí les voy a dejar un video para que conozcan un poquito de Marina Quinú, que la verdad es que te la pasas increíble si quieres ir a desayunar, a comer o bien a pasar un día, que la verdad el costo es bastante accesible. Solamente cobran 450 para disfrutar de las 3 piscinas que ellos tienen. Y también pides tu carrito de golf y te llevan hasta la playa. Ahí frente a la playa contamos con camas, hamacas y también palapas para que puedas pasar el día. Y desde el restaurante pueden llevar ahí de comer o de desayunar para que pases felizmente tu día en la playa. Eso nos queda a 4 kilómetros de nuestro desarrollo Cayo Coco. Y todo esto te lo estoy platicando para que veas el nivel de vida que vas a tener si tú adquieres un terreno para vivir aquí en Cayo Coco. Y bien, si lo quieres para inversión, pues imagínate lo que le vas a ofrecer a todos tus inquilinos. Les vas a ofrecer todo lo que tenemos alrededor de esta hermosa zona, que la verdad es de primer nivel. Ya estamos al estilo Miami aquí en esta zona, así que no le pedimos nada a ningún otro lugar turístico, porque aquí contamos con los mejores beach club. La marina está impresionante. Además, cabe mencionar que ya desde lo que es San Benito, o terminando San Benito hasta Telchac, la vivienda vertical está ahorita, pero durísimo, con la vivienda vertical. Y todos los departamentos que tenemos desde San Bruno hasta Telchac están arriba de los 11 millones de pesos. Entonces, imagínate, tú vas a poder adquirir un terreno que literalmente cruzas la calle y los departamentos que tenemos enfrente de Cayo Coco están arriba de 11 millones. Tú solamente tienes que cruzar la calle y vas a poder obtener un terreno de 664 mil pesos. O sea, no estás pagando nada para poder tener la mejor ubicación. Vas a poder estar en todos ese tipo de lugares que son de verdad de primera calidad, como el Hotel Riff, que es el único hotel que tenemos aquí todo incluido, que también nos queda 4 kilómetros, está dentro de Quinú. Y, bueno, pues también ahí puedes pasar un day pass todo incluido, bebidas, alcohólicas, todos los snacks que quieras, por solamente 690 pesos. Entonces, imagínate el nivel de vida que vas a tener viviendo ahí o rentando esa propiedad. La verdad es que también algo que sin duda es muy, muy bonito y que también ustedes tienen que tomar mucho en cuenta es que cuando ustedes vienen a Yucatán, pagan un tour para ir a ver los flamingos de 1,000 pesos por persona que te llevan desde el centro hasta Celestum para que tú puedas ver los flamingos. Hay veces que ni siquiera los ven. Aquí tú vas a tener la vista hacia los flamingos completamente gratis porque vas a vivir ahí. Entonces, imagínate también el extra que vas a tener para tus inquilinos si deseas rentar esa casa, ¿no? Que van a tener vista hacia los flamingos sin tener que pagar esos 1,000 pesos y que a veces ni siquiera los ven. La verdad es que tenemos muchísimos beneficios al adquirir un lote aquí porque les vas a ofrecer a tu inquilino la cercanía hacia la playa porque literalmente esta va a ser una casa de playa porque estamos a solamente 140 metros y también les vas a ofrecer lo bello que tenemos de la laguna que son los flamingos y que van a poder ir en kayak solamente con una renta mínima porque se les va a rentar muy, muy abajo. Bajo costo solamente para que cuiden, ¿verdad? Las cosas porque ya saben que cuando es gratis pues no se cuida nada. Así que, pues la verdad, les digo que tomen nota y porque es que es uno de los mejores proyectos ahorita en la Riviera Yucateca por el precio que tenemos. La cercanía con la playa, la cercanía con los lugares más premium que tenemos en esta zona que se está haciendo completamente estilo Miami. Y por eso es que les quería hacer este video y por eso es que les estoy haciendo un buen de videos para que tomen acción y hagan su compra en este desarrollo que créanme que vale la pena. Algo muy importante también de Cayo Coco es que la zona ya se encuentra urbanizada. No es que se va a urbanizar de aquí a la entrega. Ya en este momento está lleno de casas, de departamentos que la gente ya está viviendo ahí, ya los están rentando. Tenemos un súper que es City Market que lo tenemos a menos de 8 minutos. Al igual que tenemos una licorería enorme que también es como un súper que también está a 8 minutos. Y también tenemos la Plaza San Bruno que se encuentra a 300 metros del desarrollo donde ya contamos con un Oxxo, contamos con un cajero de Bancomer, contamos con un restaurante súper de mariscos. O sea, la verdad es que ya está muy urbanizada la zona. Las gasolinerías están muy cerca, donde ya estamos con la Europea. O sea, la verdad es que la zona está bastante bien. Ya hay restaurantes de pizza, ya tenemos todos los Beach Club que te ofrecen servicio de restaurante. Contamos con varios hoteles. El Tecnotel también lo tenemos, si acaso, a 10 minutos. O sea, la verdad es que es una zona completamente urbanizada. Estamos a 8 minutos del puerto de Telchac, donde ya tenemos también hay clínicas, tenemos wheelies, tenemos de todo. Y lo mejor es que estamos a solamente 45 minutos de Mérida, Yucatán. O sea, Cayo Coco es un lugar excelente, ya sea para vivir ahí o bien para rentar. Y, bueno, pues, lo que yo siempre les digo a mis inversionistas es ustedes mismos hagan su búsqueda. O sea, porque, pues, ahorita yo sé que hay muchísimos desarrollos en todo la Riviera Yucateca y en todo Yucatán, donde ustedes ya no saben ni dónde invertir, ¿no? Porque muchos me hablan y me dicen, ay, linda, es que fíjate que estoy viendo este proyecto, me ofrecieron este otro proyecto, me gusta más, las mensualidades se ajustan más a mi presupuesto, o a lo mejor está en el mismo precio, pero les gusta más la playa de Cizal o les gusta más la playa de Progreso. Entonces, yo aquí les digo, investiguen ustedes mismos, conozcan la zona de San Bruno, que es una de las zonas más nice que tenemos aquí en todo Yucatán. Su playa es espectacular, es muy bonita. Además de que el desarrollo de construcción que hay alrededor de San Bruno, ya sea San Benito, que queda al lado, y también Telcha, que es nuestro vecino del otro lado, pues toda esa zona se está urbanizando con precios arriba de los 11 millones de pesos. Si ustedes investigan en Airbnb, chequen en cuánto sale una casa en San Bruno o un departamento, se están rentando hasta 100 mil pesos el mes, los departamentos que están enfrente de nuestro desarrollo de Cayo Cocos. Si ustedes buscan, pues van a ver que ahí las rentas de los departamentos están en 100 mil pesos mensuales. Entonces, ¿por qué están así los precios ahorita? Bueno, porque la calidad de vida que tenemos aquí en Yucatán, la verdad es que es bastante buena. Ahorita es el momento que tienen bastante bueno para invertir. Recuerden que al comprar en una preventa, pues, bueno, eso nos garantiza que la plusvalía va a ser mayor que comprar un desarrollo que ya está listo para que ustedes puedan construir. Si ustedes quieren algo ya tangible, que ya lo puedan ver, que ya puedan disfrutar de las amenidades, bueno, pues los costos van a estar arriba del millón de pesos, un millón 200, un millón 300. ¿Por qué? Porque ya llegó al tope de su plusvalía, porque ya está el proyecto ahí, ya listo para que construyas. Y, bueno, pues la ventaja de comprar en preventa es que tú vas creciendo con la plusvalía de la zona y también vas creciendo con el proyecto. Por eso es que vas a comprar a un precio bastante bajo y conforme van pasando los años, pues el crecimiento de la zona aún es más grande y obviamente tu rendimiento de dinero, pues va aumentando. Entonces eso es lo bueno de comprar en preventa. Yo llevo 7 años viviendo aquí en Yucatán. Antes de vivir aquí en Yucatán, yo vivía en Orlando y desde que vivía en Orlando, Florida comencé, bueno, comenzamos con mi esposo a comprar terrenos aquí en Yucatán. La mayoría de terrenos que compramos cuando vivíamos en Orlando ya los vendimos y gracias a ese dinero que obtuvimos a los terrenos, pues dimos enganches para ahora departamentos de lujo para que los podamos rentar. Entonces la verdad es que ha sido bastante buen negocio lo que hemos ido haciendo desde hace 7 años porque pues ahorita no quisimos construir en esos terrenos porque nos estamos dedicando a pura compra de terrenos, no a construcción. Entonces lo que hacemos es que nos entregan nuestro terreno, nos esperamos un año, dos años a que empiece la gente a construir sus terrenos para que cuando venga el cliente, pues vea que ya hay movimiento y que no están comprando un terreno en medio de la nada. Entonces ese es el consejo que yo les doy. Si ustedes quieren dedicarse a eso, en el momento que ustedes les entreguen, tienen que esperar por lo menos uno o dos años para que empiece la construcción y empiece a haber más movimiento y la plusvalía sea mayor. Eso es lo que a nosotros nos ha funcionado. Vendemos y con ese dinero, con ese activo, pues compramos más activos, compramos departamentos que también están en preventa. Entonces si yo, por ejemplo, compramos un terreno que nos costó 250 mil pesos, lo pudimos vender en 790 mil y obviamente ese dinero lo pusimos como enganche para otro departamento que estaba en preventa, que nos iban a entregar en cuatro años. Ya no lo entregaron hace un año también ese departamento y ahorita nos está generando una renta que sacamos un crédito hipotecario y ese, esa renta está pagando el crédito hipotecario de esa unidad. Entonces así es como se van haciendo de activos, pero no estamos utilizando nuestro dinero. ¿Por qué? Porque pues utilizamos, pagamos esos 250 mil pesos en cuatro años, que fue cuando empezamos. Nosotros compramos ese terreno en el 2015. Nos lo entregaron en 2019 y en el 2021 lo vendimos. Y en ese momento dimos el enganche para nuestro departamento que nos entregaron en 2023. Entonces ahorita se está pagando con la renta. Ahorita se está pagando con la renta que se está pagando la hipoteca. Entonces así es como ustedes pueden hacer activos. Ahorita estamos haciendo lo mismo. Compramos un terreno que también se parece muchísimo a Cayococo. Se llama Puerto Esmeralda dentro de un fraccionamiento llamado Puerto Lindo que nos costó 500 mil pesos. Y ahorita lo estamos tratando de vender en un millón 200. Todavía no lo vendemos, pero ya hay gente que nos ha estado llamando para que podamos adquirir otro departamento y hagamos lo mismo que hicimos con nuestro departamento de Meriden. Lo que queremos es vender ese terreno, ponerlo en enganche para otro departamento, esperar hasta la entrega porque nos vamos a esperar que se entregan hasta el 2025, 2026 y ya cuando no lo entreguen sacar otro crédito hipotecario para que también se pueda pagar sola la propiedad. Entonces los invito de verdad que hagan el mismo ejercicio y pues es mejor que yo veo que muchísima gente todos los días se va a Starbucks y compra un café de 200 pesos. Bueno, decían pesos y su cuernito o su sándwich y no sé qué y gastan un dineral. Entonces, por qué no invertir en un terreno? Mucha gente que se va de fiesta cada ocho días y gastan más de dos mil pesos en cada salida por semana. Entonces, si tú pones a ver ese dinero que ya te gastaste en la fiesta, pues son casi ocho mil pesos mensuales. Aquí en este desarrollo tienes ocho mil pesos mensuales, pero vas a tener un activo que te va a estar dando dinero. Ese dinero va a trabajar para ti. Entonces les invito a que empiecen a invertir en terrenos aquí y bueno, pues si ustedes no los quieren vender, los pueden construir. También muchos de mis clientes que yo les recomiendo es que compren dos terrenos. Así en el momento de que ya se entregue la privada, pueden vender uno y con lo que vendan de uno pueden empezar la construcción del que se quieran quedar porque están pagando poco, poco, poco sin intereses. O sea, su dinero lo están como guardando en una alcancía para que les genere bastante rendimiento que ningún banco te lo va a dar. Ningún banco te va a dar lo que se gana aquí con los terrenos. Y bueno, pues eso es todo. Les voy a seguir subiendo videos. Por favor, díganme de qué más les gustaría que les platicara. Yo sé que ustedes que están interesados en adquirir un terreno ya aquí en Yucatán, pues ya han investigado muchísimo y tienen la cabeza así que ya no saben ni dónde comprar. Pues pónganme en los comentarios. Linda, oye, platícanos de tal desarrollo que te parece. Hay muchos que en verdad no valen la pena porque están muy alejados de Mérida, no hay urbanización. Están bastante lejos de la playa que te dicen están a 10 minutos y no es verdad, no están a 10 minutos. O sea, te tienes que meter, están metidísimos y carísimos a 700 mil pesos. O sea, avísenme, háblenme y yo con mucho gusto les hago una reseña de cada proyecto para que ustedes sepan si invertir su dinero ahí o no invertirlo. También suscríbete a mi canal y bueno, pues comenta, coméntame ahí todo lo que quieras saber sobre las inversiones aquí en Yucatán y dale me gusta a este video porque voy a estar subiendo más tips y te voy a llevar también a que veas los departamentos que he adquirido gracias a la venta de los terrenos. Y bueno, pues mi nombre es Lita Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán y estamos para servirles y para darles la atención que ustedes se merecen. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!